Está Inglaterra con Rafael Baldwin, quien logró entrevistar a dos de los tres hispanos elegidos para este insólito y arriesgado vuelo a Marte, que ha sorprendido al mundo porque no tiene retorno. Y aunque saben que morirán allí, lo que los anima es el aporte que le darán a la humanidad. Adelante Rafael, cuéntanos. Gracias, está gestando una de las expediciones más ambiciosas de todos los tiempos. Quedan 100 de los más de 200 mil aspirantes para formar parte del primer viaje tripulado a Marte. Ellos son Saskia y Pablo y tal vez con ellos a bordo, en Marte, también se hable español. No es más un pequeño paso para el hombre, es momento de avanzar hacia la historia. Hora de voltear la mirada a las estrellas y entonces caminar. Apenas marcan medio siglo las expediciones espaciales y alcanzan ahora un nuevo nivel. Viaje que recuerda a las carabelas de Colón, a las travesías de Marco Polo, a las expediciones infinitas y casi mortales de romanos, celtas y vikingos. Solo que ahora es el mar de estrellas el que espera a los valientes. Un boleto sin regreso a Marte. Una misión para encauzar la vida y entender la muerte allá. Saskia es de Bolivia y vive en Inglaterra. Podría ser ella quien lleve a América Latina a Marte. El hecho de que sea un tique de ida creo que es lo que más me atrae de todo esto. Creo que es algo que cubre todo lo que quiero hacer con mi vida prácticamente. Porque yo creo que yo nací para aprender, para vivir experiencias, para vivir. Yo nací para vivir, no para sobrevivir. Misión que tomará 10 años en prepararse y zarpar a viaje que tardará 9 meses en llegar. Varios especialistas para investigar un planeta a distintas edades. Para poner a prueba al cuerpo en otro lugar. El acuerdo es que ninguno de ellos volverá jamás. Mi abuela me escribió un mensaje la otra vez. Diciéndome que le da ganas de llorar cada vez que me ve en la tele sonriendo. Sobre irme a Marte porque ella no quiere que me vaya. Más de 200 mil personas buscaron este boleto. Solo irán 24. Saskia podría ser una de ellas. Solo tiene 20 años. Y sueña con un mejor planeta. Cuando eso signifique dejarlo para siempre. Son estas las playas de Brighton a casi 10 mil kilómetros de Bolivia. Una inmensidad, pero que poco se compara con los 225 millones de kilómetros entre la Tierra y Marte. Son estas las aguas gélidas del canal inglés de más o menos 5 grados centígrados. Frío que en realidad pasa desapercibido si se compara con los menos 70 grados centígrados que le esperarían a Saskia cada noche de su vida si se fuera a Marte. Esta expedición de lo que va en busca en gran medida es de esto, del agua. El factor básico para la vida humana. Saskia dejó hace cuatro años Bolivia por la Gran Bretaña y está dispuesta ahora a dejar todo por Marte. Personas de cada rincón del planeta levantaron la mano para ir a Marte. Pablo también estuvo dispuesto a dejarlo todo y ahora está en la recta final para lograrlo. Es español y tiene 37 años. Podría convertirse en el compañero de vida de Saskia. La finalidad última de la misión es construir una colonia humana donde puedan vivir seres humanos toda su vida. Yo soy perfectamente consciente de que, bueno, pues voy a morir allí. Pero es un corolario de que voy a vivir allí. Un grupo de extraños que tendrá que convertirse sí o sí en familia. Llegar para entender un planeta sin dueño y juntos comenzar. Cuando ellos estén bajo de moral y estén pasándolo mal, el primer abrazo, el primer achuchón, el primer venga, vamos hacia arriba, va a venir unos de otros. Luego pues entrará en juego la gente de la tierra, la familia, la gente que dejamos aquí, la gente del proyecto. Pero ese primer venga, que no, que no está la cosa tan mal, que vamos adelante, va a venir de nosotros. Pablo es licenciado en física, doctor en electroquímica, ciencia y tecnología, titulado en instalaciones de energía solar. Saskia es estudiante de antropología y relaciones internacionales. Pocas cosas más alejadas de la astrofísica, la ingeniería espacial, los sistemas computacionales. Pero para esta expedición, antes que la ciencia, la convivencia, el entendimiento, la tolerancia, las relaciones humanas, serán la clave o el fracaso principal para que estas 24 personas logren establecer a la raza humana en un nuevo planeta. Vamos a ponernos a prueba, vamos a estar bajo mucha dificultad, bajo muchas pruebas difíciles y tenemos que trabajar juntos. La hora cero llegará en 2024, el tiempo en que el hombre quizá encuentre por primera vez otro lugar. No un nuevo continente escondido en el mar, sino un nuevo hogar enclavado en las estrellas. Sé que solo mi mamá, la ría orgullosa, mi familia. Ella siempre me dijo a los hijos a que darle alas, ellos tienen que volar. A mí lo que me da miedo no es la muerte. A mí lo que me da miedo es qué voy a hacer hasta que me muera. Y yo lo que quiero hacer es irme a Marte. Bueno, la verdad es una decisión muy difícil de comprender, pero desde aquí le aplaudimos su osadía y le deseamos muy buena suerte.